Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con el X, ¿qué haces amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, muchas gracias que te copas acá al reto de los 90 segundos. Me contaste que te viste varios, ¿estás más o menos ahí orientado con la idea? Sí, sí. Y un poco, vi alguno para estar preparado. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabés cómo es el juego, cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. Es una entrevista diferente, es rápida. ¿Cómo te ves? ¿Te ves bien? ¿Con fe? Esperemos que nos vaya bien. Que vaya bien. Bueno, este es el reto de los 90 segundos con X Fernández. Vamos a ver cuántas preguntas podés contestar en 90 segundos. ¿Tu ídolo de chico? Debutar primero. ¿Tu próximo objetivo? Afianzarme. ¿Un sueño pendiente? Libertadores. ¿Te rechazaron en las inferiores de algún club? No. ¿Te considerás la mayor promesa de Boca? No. ¿Ganar un Mundial o un Balón de Oro? Un Mundial. ¿Te ves jugando al próximo Mundial? Sí, puede ser. ¿Cuánto querés que vale tu pase? Mucho o poco. ¿Una liga europea en la que te gustaría jugar? Inglés. ¿Que tu clásico rival descienda o ganarle la final de los Libertadores? Decienda. ¿Tu canción favorita de Boca? Soy goestero. ¿Quién es el más fachero del plan de él? De Chango. ¿Y el que más te ha sorprendido en los entrenamientos? Colillo. ¿Levanta mucho jugar en Boca? Un poco. ¿Tu mayor virtud? Ambas piernas. ¿Tu mayor defecto? Soy chueco. ¿Descreí tu juego con una palabra? Mente. ¿Tramar con la cabeza o tirar un caño? Tirar un caño. ¿Gol o asistencia? Asistencia. ¿Un equipo en el que te gustaría jugar? Boca. ¿Y uno en el que nunca irías? River. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Chango. ¿Y el que más te costó marcar? Carrasco. Si no hubieras sido jugador, ¿habrías sido? Estudiaría. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Yo a mi viejo. ¿Pasaste hambre en tu infancia? No. ¿Terminaste el secundario? No. ¿Te agarraste a piñas en el vestuario? No. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Rojo. ¿Tu estadio favorito? La moneda. ¿Hat-trick o gol en el último minuto? El último minuto. ¿Patear el primero o el quinto penal? Primero. ¿Barcillo o Barnó? Sí. ¿Libertadores o Champions? Sí. ¿Barcelona o Real Madrid? Barcelona. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? Eh... ¿Y el mejor técnico? Guión, Martín. Bueno, tiempo, 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 tiempo. Te quiero preguntar a vos, ¿cuántas preguntas pensás que contestaste? Ah, no sé. ¿35? Más todavía. Sí. Superamos la barrera de las 40 preguntas contestadas. Bueno, muy bien. En total, 43. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Es un muy buen número. Estás ahí, bien alto, en esta nueva temporada del reto de los 90 segundos. Con un total de 43 preguntas contestadas, X Fernández se quedó con el primer puesto de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos versión fútbol, temporada 2023. 23. Me quedan ahí unas 10 más para hacerte también ahí, viste, ping pong, para seguir. Bueno. Si te parece. Dale. ¿Quién es el mejor jugador hoy del fútbol argentino para vos? El jugador, eh... A Torre Day, puede ser. ¿Otra posición en la que podrías jugar o en la que te hubiera gustado jugar? Puede ser enganche, pero no sé, en el medio. Claro, en el medio, pero un poquito más... Más arriba. Más arriba, más sueldo. ¿Otro deporte que te guste? Eh... El MMA. ¿Tu comida favorita? Eh... Pastel de papa. ¿Sabés cocinar? Un poco. ¿Bebida alcohólica preferida? Eh... Fernet. ¿La red social que más usás? Eh... Insta. ¿Te buscaste alguna vez en YouTube? Eh... Sí. Vamos con las últimas. Más, eh... Sobre tus gustos personales. ¿Un hobby que tengas? Un hobby... Eh... Con las últimas. ¿Un lugar para vacacionar? Eh... Bucio, Brasil. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿La peor materia en el colegio que te acuerdas que te complicaba? Matemáticas. Matemáticas, jodido. Jodido. Bueno, X, muchas gracias por la buena onda, amigo. Lo último que te pido, que nomines a alguien para que intente superar esta barrera de 40 preguntas contestadas, de más de 40 todavía, en el reto de los 90 segundos. Eh... Me gustaría a Medina, Cristian Medina. Cristian Medina, bueno, ahí seguimos con los pibes de Boca, que la están rompiendo. Así que, bueno, gente, si quieren ver ese video, los invito a suscribirse a mi canal, dejar un me gusta, dejo acá tanto mi Instagram como el de X para que nos sigan a ambos. Bueno, amigo, muchas gracias nuevamente por la buena onda. Hasta la próxima. Chau, chau, nos vemos. Chau.